Óigame, voy a arrancar con una noticia que ha sido como el tsunami informativo en el mundo del espectáculo y del entretenimiento en nuestro país en la última semana. Vamos a hablar de Andrés Alfonso Miranda Mendoza. Espérate, espérate. Uno, dos y tres. Y ese, porque es que es famoso. ¿Qué? ¿Quién es ese, ah? Nadie más ni nadie menos que Tarzán, ex participante del desafío The Box en el 2022, Mari Méndez. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Fue un participante de los favoritos del público también. Muy controvertido, muy chévere, pero con un corazón enorme. Les quiero decir que este hombre se ha visto involucrado en un robo millonario y fraude a una importante cadena de supermercados, lo cual lo tiene con casa por cárcel. Es decir, los sótanos del infierno. Los sótanos del infierno, mi querido Frank. Mejor no lo hubiéramos podido decir. Pero yo les voy a despedir a ustedes que nos sentemos. Sí, mi hijito. Para que empecemos a escuchar su testimonio al único medio de comunicación en Colombia y el mundo al que le habló fue a la red. Ok. Y pues la primera pregunta era la obvia. ¿Qué tiene que decir él al respecto? Mire. La fama es algo muy complejo, algo muy difícil de manejar y me empecé a rodear de personas que se aprovecharon de mí. Pues mira, un joven del pueblo, por así decirlo, muy corroncho, como lo dicen por allá en mi pueblo, en Chiriguaná, en Astrea, por allá por esos lados. Pues salta a la fama de un momento a otro. Gana dinero como nunca lo he ganado. En el mes de marzo del presente año conocí a un amigo. Entré a trabajar en una empresa y dentro de la empresa me hice amigo de un trabajador. Bueno, esa persona, ese amigo, pues se ganó mi confianza. Fui los dos, éramos bro, nos comunicábamos. En el mes de mayo, el 16 de mayo justamente, él me hace una llamada y me pidió el favor de recibirle un dinero porque él no tenía la cuenta de ese banco al que le iban a mandar el dinero. Señores, este no es la primera vez. Ya yo veo con todo y que no sé cómo, ya veo cómo le entra el agua al coco. Mucha gente peca por inocente, mucha gente peca porque creen o les pintan castillos en el aire que no existen. Y claramente, él lo acaba de decir, la fama cuando te coge así repentina, mi amor, cuando empiezas a manejar dinero, crees que puedes seguir manejando esa misma cantidad de dinero y quieres que haya una continuidad también y muy seguramente, digo, le pudo haber pasado a él. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que, claro, él dice, él es una persona muy ingenua, él dice, yo soy una persona que viene de un pueblo muy pequeño, seguramente no tiene la formación suficiente como para decir, espérate un momentico, una cosa es la amistad, pero cómo así que necesitas una cuenta para... Sí, el hombre ha dicho que se ganó la cuenta. Yo soy de los que le digo que la confianza es un asco, como dicen los españoles. Lo es. Y para que haya traición tiene que haber confianza. Sí. Entonces, lo que aquí hay es una... lo traicionó el amigo que había hecho recientemente. Un bro. Porque es que hasta... voy en que hasta le prestó la cuenta, pero ¿qué pasó? Frank Solano, vamos a hablar de esa tal consignación que él acaba de mencionar. ¿Qué pasó con tu consignación? Cállate, me tienen anonadado. Fueron 20 millones de pesos en total. Yo le hice el favor, él me dijo, envía estos 10 millones a esta cuenta, saca 8 y nos mandas estas cuentas. ¿Y tú cogiste dos, por el favor? No. Bueno, al día siguiente, cuando me bloquearon la cuenta, él me escribió para que le mandara el resto del dinero. Él me dijo que era de un negocio que él había hecho. Él me dijo que el dinero que me iba a mandar era de un negocio que había hecho. Y yo le dije, hágale, bro. Pero yo le dije, hey, bro, se me bloqueó la cuenta y tengo que ir al banco. Voy al banco a hacer la vuelta para enviarle su dinero. Pero, en fin, yo no hice el papeleo porque me pedían declaración de renta y otros documentos no los tenían. Entonces, la declaración de renta yo la hacía por primera vez ahorita en octubre. ¿Por qué se bloquea una cuenta? ¿Por qué? Es decir, las cuentas están acostumbradas a recibir transacciones de 20, 50. ¿Por qué bloquean una cuenta? Por intento de robo que a veces el banco digitalmente se da cuenta de esos movimientos. ¿Procedencia de pronto de los dineros? Sí, y también, esa es otra. No sé, ¿nunca te han preguntado en tu banco de dónde proceden tus ingresos cuando vas a hacer de pronto un retiro importante? No, Girija. A mí sí me ha pasado, a mí sí, porque a veces hago retiros importantes y cuando voy, lo primero que me pregunta, la niña escribe, es de dónde son sus libros, me consignan de caracol en esta cuenta. Y ya ellas quedan tranquilos. Pero es que yo conociéndote, no conociéndote, también preguntarías. Pero ven, aquí hay algo que de verdad vale la pena que debatamos y que le preguntemos a nuestros televidentes si ellos prestarían una cuenta para que les consignen un dinero. Algunos que estamos acá ya sabemos que eso no se hace. Existe la posibilidad. Pero a mí Vargas me llama y me dice, me van a consignar una plata en tu cuenta y yo no le veo ni un problema. Sí, no, por más... No. Ah, no, yo a Francolano sí le creo. Pero chicos, me van a consignar una plata en tu cuenta. Vargas, ¿de dónde viene esa plata? Uno tiene que preguntar, porque inclusive de pronto hasta Vargas ni siquiera está pensando que es una maldad. Y uno de pronto le puede preguntar en la cuenta. Por eso yo caería, por eso cayó él, porque es que uno no piensa en esa maldad. Con 20 millones de pesos, yo no pensaría en una maldad si Vargas me dice, me van a consignar una plata a tu cuenta, dame tu cuenta y vos me la pasas. Oiga, yo quiero saber qué pasó con la cuenta bloqueada y con el supuesto amigo. Ok. A ver. ¿Qué pasó con ese amigo? De marzo a noviembre. Exacto, ¿qué pasó? De marzo a noviembre. De marzo a noviembre, ¿qué pasó con ese amigo? Él me preguntó acerca de los dos millones cuando yo le dije que si se había bloqueado la cuenta. Yo dije, cuando lo desbloqueen, pues yo te los mando. Pero pues no fue posible desbloquearla y él me escribió. Yo le dije que si me ayudaba a hacerlo del desbloqueo y eso, porque pues no tenía plata. Y él me dijo que me iba a ayudar. Al final él me dijo, no, te vamos a mandar los papeles para que te desbloqueen la cuenta. Pero al final nunca me mandó nada. Como todos los amigos que tengo, es muy raro que nosotros hablemos. Si no hay como una situación para que hablemos, normal. O sea, sé que son mis amigos y ya. Pero puedo durar meses, hasta años sin hablarnos, aún teniendo las redes sociales. A veces pues no soy como muy de estar llamando. Porque tengo tantos amigos que para llamarlos a todos los días, escribirle cómo están, no soy de esas personas. Entonces bueno, si me escribió bien, si no, también. Él siguió con su trabajo y yo seguí en lo mío. Es que... No sé, no sé. Pero Mari, es normal. Yo hay gente que son mis grandes amigos con los que también debo hablar mucho tiempo. Pero perdóname, pero cuando tú tienes una cuenta bloqueada, yo si tengo una cuenta bloqueada porque tú me hiciste una consignación, perdóname, pero yo te voy a montar la cantaleta hasta que me mande lo que necesito para que me desbloqueen la cuenta. Claro, entonces, ¿cómo recibía plata para el pago todos esos meses? Pero hay gente más relajada. Pero venga, yo les quiero contar algo. Yo no quiero volver a hablar sobre un caso cercano a nosotros, a alguno de los que estamos en este C, porque ya se le echó tierra. Pero tenemos a alguien muy conocido y con mucha formación, con toda la posibilidad de entender que esto no se hace, que pasó por una situación parecida a Mari Méndez, prestó su cuenta y terminó en una cárcel. Entonces, no está sentiendo y él habla de él como un amigo. Y la experiencia, la persona la conocemos, Carlitos Giraldo y yo, y sí, es muy cierto lo que dice Giraldo, y además, ella tuvo que durar más años en la cárcel que el culpable. Bueno, entonces, espérense y yo retomo aquí. Aquí el asunto es a este hombre del pelo pintado, que usted lo vio a la mitad mono, a la mitad negro, que se llama Tarzán, que viene del desafío, que lo conocemos desde el desafío. Le prestó a un amigo la cuenta para que le consignaran 20 millones de pesos. El hombre saca y al final le quedaron dos porque saca y de esa cuenta le envía a fulanito y le envía a fulanito. Le bloquean la cuenta y yo estoy todavía... Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le bloquearon la cuenta? ¿Quién le bloqueó la cuenta? Se la bloquea el banco. El banco. Pero, ¿cómo está él en este problema? Porque es que yo voy a que el hombre tiene dos millones de pesos en una cuenta bloqueada. Correcto. Pero, entonces, ¿de ahí qué? ¿Lo capturan o qué? Pasa algo el 15 de noviembre. ¿Qué pasa? Estamos hablando de hace dos semanas. ¿Qué pasó ese día exactamente? Eso fue el 15 de noviembre. ¿Dónde te capturaron? Me capturaron aquí en mi apartamento, aquí mismo. Resulta que yo estaba en el pediatra y los señores policías llegaron de civil y le dijeron al celador del conjunto que me estaban buscando para un trabajo. Y el celador me llamó y yo le dije, no, señor, eso debe ser que me están buscando para secuestrarme o algo porque yo no tengo amigos, menos con carros. Llegaron en un carro rojo, menos así. O sea, yo, las personas que conozco aquí en Sogamoso son muy cerradas. Entonces, yo me asusté porque empecé que venían a secuestrarme o algo. Y, pues, resulta que dieron muchas vueltas. Yo vine a traer la niña al pediatra y volvieron, ya eran como las seis de la tarde. Y volvieron y yo le dije al celador que les pasara mi número para ver qué querían. Y les pasó mi número y me llamaron y me dijeron, no, pues, somos de la fiscalía que venimos a buscarte porque tienes una orden de captura. Yo no me negué, yo dije, bueno, ya bajo y miro qué es lo que está pasando porque, pues, no tenía nada en mi cabeza. O sea, era una sorpresa realmente. Cuando llego, pues, ellos me dicen que me están buscando por concierto para delinquir, que me están buscando por delitos informáticos, por hurto, en fin. Me imputaron muchos delitos. Y yo les dije, vamos, porque yo no tengo nada que ver. Pero incluso a mí no me esposaron. Yo fui sin esposas a la policía. Y llegamos, me hicieron el debido proceso. A mí me va a dar un trafamar, como decían. Yo me privo. Yo estoy así, pero el choque. No se sentía culpable y por eso dice, ok, vamos. No, es que es lo que hay que hacer, yo también voy. Yo también iría. Yo también iría. Claro. Pero es que hasta ahí me le hace falta un pedazo al cuento. A mí también me le hace falta un pedazo al cuento. ¿Cuál? O sea, primero las cosas sucedieron muy rápido, muy rápido. Es decir, le consignan, no puede sacar e inmediatamente llega a la fiscalía. Esto tenía que tener... Le consignan y trafiere, papá. Eso tenía que tener detrás de eso o algo. No, de mayo a noviembre. A junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre. Pasaron seis meses. O sea, que hubo un seguimiento, Mar. No sé, Jiri. Entonces, concierto para delinquir. O sea, probablemente cuando él dice que le acusan de coso cibernético, ese amigo... Delito cibernético. Ese delito cibernético probablemente estaba, era usando esa cuenta y necesitó bloqueárselo a él. O sea, podría ser, no sé, estoy inventando. Porque es que, es que, porque... No, lo que veo... Que a mí me tiene preocupado todavía. Claro. El pago de esos seis meses de su sueldo. Eso. Exacto. Mi pregunta es aquí. En ese momento es cuando él se entera del fraude o cómo se entera él del fraude. ¿Cómo? Bueno, mira que yo me entero de ese robo, de ese fraude que le hicieron a esa cadena de supermercados. Porque, pues, la fiscal, ella, antes de imputar cargos, pues ellos, la fiscalía, ellos tienen pruebas. Ellos ya llevaban desde el mes de mayo investigando y, pues, llegaron hasta mí. Y llegaron hasta todas las personas implicadas en ese tema. Resulta que suplantaron una cuenta de un proveedor, una cuenta de banco, con ayuda de los empleados del banco. Suplantaron una cuenta y compraron un correo electrónico de otro país. Eso fue algo muy organizado, muy organizado, muy organizado. Y con ese correo electrónico le enviaron, o sea, suplantaron el correo electrónico original por ese para que le enviaran el dinero a la cuenta que habían suplantado. Era una cuenta del proveedor que estaba bloqueada y la desbloquearon. Allí el supermercado consigna los 2.300 millones de pesos. En lo cual, los delincuentes, las personas que hicieron eso, habían creado empresas falsas. Dentro de esas empresas falsas, pues, se empezaron a distribuir los dineros. Esas empresas las crearon este mismo año. Y también habían creado cuentas este mismo año. Imagínate todo lo que había sucedido. Mi cuenta es del año pasado. Yo la creé porque, pues, empecé a ganar dinero con mis redes sociales y, pues, allí me consignaban ese dinero. Entonces, allí fue donde el amigo mío, me pidió el favor que le recibiera ese dinero. Sí, y yo, sin más preámbulo, le dije que sí. Ya, yo le recibí esos 20 millones de pesos. Resulta que a mí me giran los 20 millones de pesos directamente de la cuenta suplantada. Que por eso, pues, me ponen que soy en primer grado, porque me la ponen de la cuenta suplantada. Esto, así como él lo acaba de decir, esto sucede, esto es una organización supremamente organizada. Este tipo de personas no da puntadas sin dedal. Tienen completamente claro cómo se manejan, pues, los robos por medio de empresas falsas, crean cuentas falsas. Todo digitalmente. Y esto pasa más de lo que usted se imagina. Porque, inclusive, y él lo acaba de decir, hay empleados que tienen tanta información, que saben perfectamente cómo hacer esto. Y usted, qué pecado. Me da tanto pesar, de verdad, de este pelado, que por 20 millones de pesos, de un robo de dos mil y pico millones de pesos, por 20 millones de pesos este pelado en la casa por cárcel y todo. Oye, no hay derecho, oye. De verdad, no hay derecho. Y perdónenme, pero sí la inocencia se le nota, porque yo estoy aprendiendo todo eso con él. ¿Por qué? Mi pregunta aquí es, ¿por qué está bajo detención domiciliaria? Y en esta cárcel, mira que duré 15 días. 15 días de mi vida. 15 largos días de mi vida. Me llevaron a la cárcel de Sogamoso, a la propia prisión, para hacer el traslado ya para la detención domiciliaria. No me han dado condena aún. Aún no me han dado condena porque, pues, no se ha dado el juicio. Y como no acepté cargo, entonces toca esperar a que vengan las demás audiencias. A mí me pueden revisar mi celular, me pueden revisar lo que quieran. Pueden ir a la fiscalía, a la DIAM, pueden ir a donde quieran, que no van a encontrar nada. No van a encontrar nada. Si lo hubiesen encontrado, la misma fiscalía lo hubiese demostrado ahorita en las pruebas que tienen. Yo no me la paso haciéndole daño a nadie. Yo nunca en mi vida le he robado a ninguno. Yo siempre he trabajado con mucha honestidad. Yo no tengo necesidad de eso. He tenido hambre y he pedido cuando tengo hambre. O si no me dan, yo aguanto hambre. Estoy presto para que revisen mis celulares. Estoy presto para colaborar en lo que la justicia pida. Estoy presto para todo, o sea, para aclarar esta situación. Yo no estoy pensando en irme a ningún lado, no estoy pensando sino en aclarar esto, porque es que es un proyecto de vida el que se está dañando. Un proyecto de una persona honesta. O sea, yo no actúe de mala fe. Yo no estuve en el banco metiendo documentos para robarle a otra persona. No lo hice. No lo hice. Entonces, estoy presto aquí ante la justicia. Que vengan y me pregunten lo que quieran. El único que puede sacarme de este rollo a mí es ese amigo mío al cual yo le hice ese favor. Es el que puede de verdad decir la verdad y puede afirmar lo que yo estoy diciendo. ¿El dónde vive? Ahorita no se estará viviendo. Porque pues en las audiencias no está. Y él también aparece. ¿Él ya cayó? Según pues no ha caído. Aquí es donde uno dice, Mari Méndez, dame la cara con la mano mojada. Se me parte el alma, un pelado que actuó de buena fe, según lo que nos está diciendo. ¿Dónde está ese carajo que le consignó 20 millones de pesos? A ese es al que le tienen que caer, por ese es por el que tienen que ir, a ese es al que tienen que perseguir, a ver cuáles son las declaraciones de él, ¿no es cierto? De buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno y esta es la demostración. Y a mí me tiene esto muy triste. Escuchando este testimonio de Tarzán, pues uno lo que ve es a una víctima, eso yo sé que lo tiene que... Demostrar. Demostrar, obviamente, y es la justicia y solo la justicia los que van a llegar al fondo de este asunto. Esperemos que haya una investigación real, primero expedita muy rápida y muy seria para llegar de verdad a los verdaderos culpables, porque él dice, pueden coger mi celular, pueden coger todo, es que ahorita de verdad pueden escudinarle la vida y darse cuenta que este nunca hizo nada. Ahora te escanean la vida. Y otra cosa, yo creo que si lo... Dentro del seguimiento, estoy seguro que se han dado cuenta hasta en redes sociales con quien se conectaba y todas esas vainas, entonces yo creo que también les falta un poquito de investigación al tema y les falta desarrollar esto, porque... Lo que pasa es que el hilo siempre se rompe... Frank, tú lo sabes, el hilo siempre se rompe por el lado más delgado. Por la parte más débil. Eso nunca llega a la cabeza. Está pasando a este muchacho lo mismo que tiene a Diomeditos, el cantante de música vallenata, en la cárcel. Ok. Ay, no jodas. Él es tan inocente que él inclusive cuando dicen, búsqueme, lo único en lo que pueden buscarle es en un celular, porque él en realidad no tiene más nada. Exacto. Él no tiene más nada, no tiene propiedades que le puedan investigar, no tiene otros ingresos en donde le puedan estar... Hasta ahora está empezando su vida a laborarle, a mejorarle. Total. Con hijos chiquititos. Y les voy a decir una cosa, este señor también, perdónenme, pero este es un daño también a su nombre muy grande, porque esto se ha replicado en medio de la comunicación. Y esto es un daño irreparable, que es el daño contra el nombre de uno y contra la honra de uno. ¿Qué tiene Tarzán para aprender de todo esto, mi amor? Sufrí mucho, pero supe manejar la situación, supe contenerme, porque sé que son pruebas de la vida, sé que son pruebas que Dios nos da, pero pues mi familia sí está bastante preocupada, preocupada por esto, porque nosotros no somos adinerados, nosotros no podemos coger y decir, bueno, vamos a sacar estos millones para pagar el abogado, ¿no? Pues ahorita la situación ha sido difícil, la situación es un poco difícil, pues allí con lo poco que se gana mi esposa, pues hemos podido pagar el abogado y pues ahorita prestándole a los amigos, hay muchos amigos que han sido solidarios conmigo y pues me han prestado dinero para solventar esta situación, aparte de estar imputado como un criminal, ya no me van a contratar, una empresa no me va a buscar a mí para hacerle una publicidad. Todo el país y todas las personas que me están viendo en este momento y pues también por mi hija y por mi familia, por todas esas personas, hoy aprendí una lección súper grande y ustedes se están dando cuenta que pues hoy mi libertad está privada por esto y quiero decirles que tengan mucho cuidado, mucho cuidado porque pues la libertad es lo más preciado que podemos tener. Con la libertad nosotros podemos construir un futuro, un futuro propio, podemos ayudar a nuestros seres queridos y tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones, no nos prestemos para estas cosas, por mucha confianza que tengamos con las personas, no nos prestemos para hacer este tipo de favores y no presten sus cuentas para absolutamente nada, sus cuentas son personales y si acaso a veces le llegan dinero que no saben dónde llega, llamen al banco y digan, este dinero no es mío, regresenlo. Es angustiante, Frank Solano, si se comprueba que este pelado efectivamente, como esperamos que sea, es inocente, una buena empresa, antifraude, yo lo contrataría inmediatamente para que muestre su testimonio y se den cuenta. Además, el mismo despliegue mediático que ha tenido la noticia de su captura, ¿me entiendes? No olvidas imposibles. ¿De dónde es este niño? De Chiriguaná. Cesar. De Chiriguaná, Cesar, la misma tierra, ojo, en Chiriguaná, Cesar, es famoso gali-galeano. Ok. Hay otros cantantes como Rafa Pérez, como no sé qué. Desde allí, de Chiriguaná, Cesar, pero él está en Sogamoso, que es la tierra de su mujer. Sí, señor. Entonces, y ella, ella pertenece a la Liga Colombiana de Tecondo, ella tiene una niña de tres meses, la situación no puede ser más difícil. Más dramática, sí. Yo estoy... La verdad, sí, queda uno trastocado de verdad con esto. Deseamos, deseamos de verdad que todo salga como debe salir. Así no sea culpa de él en este caso. Correcto. Yo digo que a veces pueden haber marcas que puedan valerse de esto. Sí. Para poderle ayudar a él también y seguir trabajando. Pero privado de la libertad. Pero privado de la libertad no puede ser desde casa temas de redes sociales. Sí. No sabíamos. No sabemos. Creo que tendría que pedir un permiso igual. Hasta ahora está en casa por cárcel. Digamos que tiene que haber una sentencia y una vez de pronto quede libre de todo caso, ahí sí puede empezar a llevar. Ojalá que triunfe la verdad. Yo siempre creo que la verdad triunfa tarde o temprano. Ojalá esta vez sea temprano, que el daño no sea muy grande. Pero yo creo que a todo Colombia, todo Colombia expresa su solidaridad. Pero la mejor es no cayendo otra vez en las redes en nombre de la amistad. También se han cometido tantos. No, es que yo les tengo que decir una frase que va a sonar muy fuerte, pero ni a la mamá se le presta la cuenta. Bueno, a mi mamá sí, de pronto a la tuya no, pero a la de ella sí. La de él está muerta. No, Marí Méndez. Ah, y en el banco no hay hospital. Yo dije que iba a levantar a la polla con mi declaración y como cosa rara no me dejaste terminar. Alguien muy cercano incluso a la matiz dice, préstame que me van a consignar y digo, mamá, vamos y abramos una cuenta para que te consignen ahí. Me muero la pena con ustedes. ¿Qué tal que la mamá? No, es que... Pero venga, sigamos. Pero, Jiri, es que, venga, vuelve y recordemos este tema. Es que, mire, a mi hermana la engañaron unas personas por internet haciéndose pasar por la mamá de la dermatóloga que es amiga de nosotros. Y por WhatsApp mi hermana le contestaba sí, que busquemos una cuenta y sí, y que si alguien le compraba dólares que estaban veniendo baratos, mi hermana me pregunta, mi hermana viene a Arabia Saudita, yo de buena onda porque conozco a la mamá, claro que sí, pero estoy en consejo de redacción. Ojo, pues. Y yo estoy en consejo de redacción, todo WhatsApp, bla, 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 bla. Cuando yo hago esta vaina, le acerco a un amigo mío, mi amigo sí trabaja con eso y mi amigo me dice, es de confianza, yo le dije que sí porque les estoy dando a ustedes lo mismo. Sí. Ajá, ajá. Pues, mi amor, esa persona no existía, le habían cogido el WhatsApp a la mamá de mi amiga. Claro. Mi amigo fue, le consignó, y me dijo, yo le voy a consignar porque usted me dijo que era amigo suyo, le consigna 14 millones de pesos. ¡Vállate! Y después mi amigo me llama, llevo 45 minutos aquí en un incentro esperando que la señora venga y me dé la plata y yo de qué me estás hablando. Y todo fue a punta de WhatsApp. Entonces yo por esa misma razón... Y Vargas hoy lleve 14 millones. Listo, por confiados, volvemos a la confianza y síganse poniendo bravos conmigo. ¡Venga! No, nadie está bravo contigo. Estamos bravos con el amigo de Tarzán, no es contigo. ¿Por qué creas tan importante, cariño?